La 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 Yo no sé si tú o no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para que pensar en su poder No tengo esas fuerzas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Esa ya la jefa todavía Para mejorar y prometer Yo no sé lo que se te doy, no me dirás algo que es el tiempo No, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se ha ganado el mundo Yo no sé si soy para ti, si se para es para mí Si es que nos amamos hoy al mundo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quien va a estar aquí Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quien va a estar aquí Quien va a estar cansando hacia la ciudad Quien va a estar todo lo que me das Con un círculo reglas de reloj Aquí están mis solos, tu y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si se para es para mí Si es que nos amamos hoy al mundo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé, yo no sé Ahora no te vienes a esa hora del peligro Quien no le sabe lo que me será Allá no me voy a decir Yo no sé, yo no sé Lleva con sol y yo Y luego vuelvo a echar que mi vida Se me sentí yo Yo no sé Yo no sé, 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 yo no sé, yo no sé mañana, yo no sé mañana, que estaré con tu voz, y que se apare con tu voz. No sé si no está así, si no está así Y el que va a estar en el momento No sé si no, no sé si no, no sé si no Quien va a estar aquí